Estés donde estés, sintonizamos, que tu estado sea actualizado. Comunicate, 0263-4443-609, 0263-444-3609, 0263-444-3609, 90.5, la mejor forma de compartir tus mañanas de ciudad. 10.51 minutos en nuestros estudios. Estamos en comunicación telefónica con Florencia Ronco. Ella es licenciada en Trabajo Social, jefa del Área Mujeres, Géneros y Diversidad de la Subdirección de Desarrollo Social, Hábitat y Salud de la Municipalidad de Rivadavia. Vamos a dialogar con ella. Florencia, querida, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Fer, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la comunicación. Gracias por la espera. Perdón, ¿cómo? Gracias por la espera. Estábamos justo ahí en la tanda. Ah, no hay problema. No hay problema. Bueno, vamos a tratar de ser breves, respetando tu tiempo, tu trabajo. Así que, bueno, comentame un poquito de qué trata el Área Mujeres, Género y Diversidad. Bien. Bueno, primero que nada, vuelvo a repetir que muchas gracias por la invitación a esta comunicación, así más gente se sigue enterando de cómo trabajamos y cómo funcionamos acá en el Área. El Área, principalmente, lo principal que hacemos es restitución de derechos. Eso es como lo principal que trabajamos, sin descartar la promoción y la prevención en situaciones de violencia de género y con diversidad. El equipo está conformado por trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas. Nosotros trabajamos, la primera instancia que tenemos de acercamiento a la mujer puede ser a través de demanda espontánea, a través de alguna derivación de otra institución, por fiscalía, o a veces, por ejemplo, nos pasa que viene algún familiar, se arrime y trabajamos con el familiar en ese caso, si la mujer no tiene como intenciones de venir al Área. Ese es como nuestro trabajo más básico, más allá de la promoción y la prevención que tratamos de hacer en fechas, en oportunidades o trabajando anualmente. Florencia, ¿cómo hacen las mujeres que están escuchando la radio y quieren comunicarse con el área puntual donde, bueno, de alguna manera se defienden los derechos de ella, se informan sobre los derechos que tienen, dónde deberían dirigirse, cuáles son las vías de contacto, ya sea, bueno, a través de internet o directamente la oficina de manera personal? ¿Me podés ampliar, por favor, detalladamente esos datos? Sí, por supuesto. Estamos ubicadas en Calle Lavalle y Perito Moreno. De 7 a 1 al mediodía pueden llegar de forma personal. Nos pueden contactar a través del teléfono 2634-9388-13. Este teléfono funciona todo el día. O a través del correo electrónico, que es programagenerorribadavia.com. Perfecto. ¿Puedes reiterar de nuevo el número de teléfono, Florencia, para que la audiencia se escuche? Estoy anotando. Bien. 2634-9388-13. Exactamente. Y la página me dijiste programa... Correo. Es un correo electrónico. Ah, correo. Ok. Me dijiste... Programa... Programa... Género Rivadavia. Rivadavia. Arroba gmail.com. Ok. Ahí está. Florencia, te agradezco muchísimo el contacto, el tiempo, la información. Te vamos a comprometer en otros programas para que nos puedas ampliar temas que son importantísimos. Y me parece fundamental este espacio de difusión para hablar sobre los derechos de la mujer. No habría ningún problema, así que vamos a seguir en contacto. Y muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, Florencia.